Yo me encontraba transportando un retenido por parte del grupo de nosotros con el fin de entrevistarnos con el fiscal a ver si nos recibía el caso como tal. Cuando los policías míos se encontraban en entrevistas en la URI, salió el custodio de los retenidos pidiendo un apoyo, ya que una mujer que estaba en calidad de retenida se encontraba a punto de dar a luz. Entonces, inmediatamente se habilitó la camioneta para que ella ingresara. Cuando iniciamos el recorrido, la mujer manifestaba que no aguantaba más, que ya los dolores eran insoportables y que el bebé ya venía en camino. Posterior a esto, ella empieza a quitarse la ropa. Yo al ver esta escena, pues me giro, ya que me encontraba en el puesto del copiloto, me giro en la camioneta estando en movimiento. Le ayudo a desvestirse y empiezo a observar un líquido que es cuando dicen que reventó fuente. Ya empiezo a observar la cabeza del bebé, veía la cabeza de espalda, pongo mis manos con el fin de que no se colgara como tal. Ella manifestaba, jálela, jálela. Pues no fui capaz, no tuve la intención de jalarla, pues ya que un bebé es algo delicado, algo frágil. Lo único que yo le decía a ella es puje, puje. Ella hizo caso y empezó a pujar. Posterior a esto, salió el bebé, salió el bebé y cayó sobre mis brazos. Ya cuando yo lo tenía en mis brazos, se lo llevé a ella al abdomen. Ella lo abrazó. Pude observar que el cordón umbilical lo tenía enredado en el cuello. Nuevamente tomé el bebé, lo bajé hacia las piernas para extensionar el cordón y le quité dicho cordón del cuello. Nuevamente lo puse en sus brazos y ya que el bebé presentaba o tenía la placenta alrededor de su cuerpo, con mis manos limpié sus ojos, limpié su nariz, limpié su boca para que pudiese respirar, no tuviese dificultad a la hora de respirar. Es algo de admirar de la persona que nosotros llevábamos, ya que no pudimos ingresar con él por la situación que se nos presentó. Lo único que yo hice fue quitarle las esposas y pedirle el favor de que nos colaborara, ya que el caso de la señora era de prioridad. El inconveniente que nosotros tuvimos en el recorrido fue la congestión vehicular. A pesar de que teníamos las sirenas, se nos presentó mucha congestión. Nos vimos obligados a ingresar al transporte masivo, a la ruta del transporte masivo, para llegar con mayor rapidez a la clínica. Una vez ingresamos allá al hospital, llamamos el personal médico, llegaron las enfermeras, llegaron los camilleros, al interior de la camioneta cortaron el cordón umbilical, sacaron la niña en una sábana y posterior a esto sacaron a la madre en una camilla y le prestaron los primeros auxilios.